Y justamente el secretario Arturo Herrera platicó con mi compañero David Páramo, hablaron del Paquete Económico 2020 y de los retos que enfrenta México en materia económica. Manejar el dinero en efectivo es justo. En el marco de la entrega del Paquete Económico 2020, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera reconoció que se deben tener fuentes de recaudación alternativas a Pemex, pues dijo, depender de una materia prima como el petróleo no es lo ideal para el país. En entrevista con David Páramo para Grupo Imagen, el funcionario federal explicó que lo que México necesita en la actualidad son fuentes estables y permanentes de ingresos, ya que en el caso del petróleo, al tratarse de un recurso no renovable, en algún momento se va a acabar. Lo que el país necesita son fuentes estables y permanentes de ingresos. Segundo, es una fuente que es extraordinariamente volátil. El precio del petróleo en los últimos 15 años, lo mismo ha estado por arriba de 100 que por abajo de 10. Y los ingresos no pueden tener, los presupuestos no pueden tener ese tipo de volatilidad. Ante esto, Herrera expuso que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se cobren bien los impuestos y que se vinculen los servicios que los mexicanos recibimos con los impuestos que cada uno paga. Y por eso lo que nosotros estamos tratando de hacer es dotar al SAT de los mecanismos adecuados que nos permitan limitar la evasión y la defraudación fiscal. Incluso, el encargado de la política hacendaria del país reiteró su rechazo a que se vayan a presentar escenarios de terrorismo fiscal durante la presente administración, pues sostuvo, todos los países tienen sistemas de recaudación y los países más avanzados poseen mecanismos robustos y recaudan más que México. Tanto en los criterios generales de política económica como en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación hicimos algo adicional que fue en cada una de estas medidas que estamos proponiendo estamos señalando cuáles son los países que ya la están operando. Países como el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, etcétera, tienen. De tal forma que estas no son cosas novedosas en el mundo, más bien estamos alineando los mecanismos e instrumentos para cobrar que tiene el SAT con los que son tradicionales a lo largo del planeta. Tras recordar que el Paquete Económico 2020 tiene la intención de ser responsable tanto en términos fiscales como en términos financieros y eliminar la incertidumbre, dijo esperar un diálogo razonable y correcto del Congreso para su aprobación. Imagen. Participa en Imagen Televisión.